Las autoridades investigan la muerte de un auxiliar de policía en Bogotá. Versiones preliminares señalan que la víctima, identificada como Andrés Felipe Fómique, se encontraba de servicio con un compañero, quien presuntamente y de forma accidental se le habría disparado su arma de dotación en contra del joven de 19 años. Según la policía, el hecho ha ocurrido en la subestación de policía El Cable, en la localidad de Chapinero, y está en investigación de las autoridades competentes. La institución se solidarizó con la familia del joven auxiliar y anunció que un grupo especial se encuentra realizando también una investigación interna para esclarecer este confuso hecho.